Es el puente Causeway, el más largo de todo el mundo. Con una longitud de 26 millas, atraviesa el lago Punchetrain, conectando el norte de Nuevo Orleans con el resto del estado de Louisiana. Y es exactamente aquí, donde según versiones de trabajadores que elaboran en la reconstrucción de Nuevo Orleans, inescrupulosos pseudoempleadores abandonaron a su suerte a siete hombres quienes esperarían ser rescatados por su mayor temor, la inmigración. He tenido casos, muchos amigos me han contado que sus patrones les llevan a trabajar, los dejan. Como no hablan inglés, le dicen que vengo mañana a pagarte y nunca más aparecen señores. Hay muchas personas que les sucedió eso. ¿Y es trabajo duro esto, verdad? Por supuesto, es trabajo duro. Mira, en este sol se trabaja en el techo, en el techo de metal, con tanto uno, uno sacrifica todo el día para poder ganar unos centavos, ¿no? Y no es justo que le estén robando. Noticias 62 llevó las denuncias a la máxima autoridad diplomática de la región. Y esto fue lo que nos dijo. Lo que estamos esperando siempre es que se presenten las denuncias y con las denuncias nosotros empezamos a buscar la manera de apoyarles. Aquí lo importante es como, y ellos ya lo habían mencionado en su momento, es que contemos con información lo más precisa posible y que encontremos un patrón. La situación que priva ahorita a Nuevo Orleans es complicada. Necesitamos atacar el problema de una manera inteligente y sistemática. La disponibilidad existe, la necesidad es evidente, y tanto por los que se fueron, así como por los que llegaron, su misión es pagarles a estas personas y hacer justicia para impedir que esas injusticias se vuelvan a repetir. Reportando desde la ciudad de Nuevo Orleans para Noticias 62 en vivo. Francisco Villalobos, tu ciudad, tu equipo.